sin trama miras un montón, pero cuando ya andas con gusto no hayas donde ponerlo para andar buscando el chumbo pues ahí vamos ahorita, bueno amigos comenzamos ya andamos listos para comenzar la caza de cangrejos una, ya me voy a caerla y aquí ando a tratar yo, crees que no alcanza? pero si poniéndole pedacitos vete, ponemos una y otra aquí ponemos alguna y otra aquí entonces comienza la pesca de la pesca, la caza de cangrejos por aquí ya, mira hoy que andamos ya con las tramas no se miran solo pequeñito esta pequeño ese va esta grande esta grande esta grande esta grande un cuerpo no me voy a llamar esta esa pone, a ver si queda esta grande yo voy a dejar el botón aquí porque siento que ya voy a quebrar la caja y más que no es mi, ya que está aquí el joven esta grande esta grande ahorita vamos a hacer pesca de cangrejos y en lo que le damos tiempo vamos a tirar los anzuelitos el córbol otra vez es que hay un montón de cuevas este 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 aquí yo miro bastante troneras si te hace estorbar el teléfono o me lo preso este aquí está uno cholo también mira y este acaba de salir ah chiquito cholo es la cueva cholo es la entrada porque quiere decir que la entrada es cholo este si mira va pero aquí yo digo que hay varias troneras esta toda esta toda esta es el que le va a poner esta grande si aquí esta y esta parte no como no pedacito hasta acá si porque son pequeñitas si vamos a ver jajaja que fuera hallando una culebrita maniada jajaja ni el camino allá jajaja jajaja allá se miraban varias cuevas aquel día que estábamos anzoleando y hoy cuesta hallarlas no por eso te digo pues que allá nos encontramos los patos hoy si si pero es algo recto esta la cueva si se le ha ido mas a la tronera esta bueno a la tronera jajaja como le llamas vos ahí la limpia como le hace? la cava ah la cava ah usted es la cava y usted? yo plaza le digo jajaja la plaza centro no hay como nunca sacaste mongueños vos bien vaya los mongueños es plaza que se le hace igual se limpia vaya igual se hace la misma maniobra limpiar ella a Chelo le regaló un volado carbaño para buscar mongueños ah una bomba ajajaja crees que la hallan esa? crees que me la miran? bueno tenemos una que grande es ese que grande es ese? que grande es ese? asi la cueva el gran poco de lobo que tiene las grandes jajajaja yo asi hablo en ingles beba no la cava la cava al menos ya ya uno es que aquí en el zacatal hay bastantes ahí esta otra pero aquí yo digo que aquí si tienen troneras aquí en el zacatal va la tronera la tronera la tronera y ya vamos a ir a tirar el anzuelito las ramas esperan por nosotros esperan las ramas ah que ahí donde habíamos visto aquel día ahí fue donde vimos aquel día el montón no te preocupes ahorita vamos allá ya vinieron a hacer una sopa aquí mira aquel día no estaba y nosotros decimos que vamos a ir a pesca a ver que sacudidas le pegaron y la sopa el domingo de versinos ahora siempre hay movimientos ajá si el domingo haber sido a sopa si bueno y los cangrejos ya pasamos mira aquí cocinaron también aquí yo cociné ah vos cocinante que hiciste ah café vosotros vamos a ir a poner ahí y vos bueno vamos a buscar una cueva pues si ya no ya no vi yo si por aquí estaban bajo no hoy que andamos las tramas hoy que andamos las tramas no se miren ahí está uno ahí está uno ponerle ponerle porque si nada nos pasa la pica y aquí está otro también en el palo mira y esta no está buena la dejé palo jajaja que esta mas grandita es esta de aquí ponerle ponerle y no nunca vamos a tener de buscarla mas grande nunca la ponemos allá mas que andamos como 10.000 tramas jajaja si porque es todo lo que tenía miedo con una que hubiéramos traído hubiéramos agarrado entonces este ya no traía el cuervo? no solo un cuchillo que traigo ya jajaja un cuchillo no si hay una cava ligera no ah para que tenga nada hasta se puede quebrar jajaja si pues vinieron a sentarte pues vinieron a sentarte vinieron a hacer una sopa ahí si vinieron a hacer sopa ahí porque ahí están las señas a la cava de ahí miren esta ponele a ver si funciona esta esta chola no pero la cava es chiquita jajaja hasta enumeradas las tenes hasta enumeradas jajaja jajaja hasta una cuca allá salió la cucaracha para que le vaya adentro a la cueva y es la que descarga el cangrejo el canga la que vaya a llamar que vaya a llamar el cangrejo la que vaya a destrabar el cangrejo que vaya a destrabar el cangrejo no lo puedes poner no lo puedes poner jajaja esta pidiendo gusto andamos ahorita ahi si ahi si ahi se lo pongo yo si queres mira la manita esto es aprendido jajaja voy a tener que rescatar las alineadas lo perdido lo perdido bueno las tablitas antes si me costaba porque iba de tibulotes si de tibulotes si y asi si cuesta las tareas eternas y como hay que hacer la tablita si y hoy viene bien cavar la tablita si hoy viene bien cavar la tabla pero osea la onda es me entiendes si hoy viene bien cavar la tabla pero la onda es que la de esa caja de tomate como siempre es estilo playboy osea se arruina se arruina como que despues se va arruinando en cambio en la que hacía como dicen babujante se arruina eterna primavera si ahi es bueno están los camarones yyyy de nuevo bien lo van a ver yyyy que no el pedacito le pusiste un camarón voy a ver el primer lance no pude tirar no pude cruzar las rayas ahorita va a correr la perra voy a correr la perra vamos a ver si llega es nuevo con plomo, es el plomo en abuelita verde esta que arriba como que esta llegando vamos a ir a traer un plomo habéis fallado vamos a ir listo para que me grabes porque yo se que voy a agarrar otro mas chiquito el volado que salto el solo salto o sera que ahí se empujo el lagarta y que lleve aquel para abajo y queda aquel aislado en cual voladita azul? verde, en esa una cajita ya Gracias.